Se da la partida de la segunda del programa inicial del PIX6, inmediatamente por fuera Carmenier, por segunda línea Marc Spatial que va dominando. Marc Spatial quedó en la punta, segundo Carmenier. En el tercer lugar Don Ruperto, cuarto Abbott. De colero han dejado a Silverdream. Así recorren los primeros 300 metros, Marc Spatial ha escapado en la punta y ha sacado tres cuerpos. En el segundo lugar Carmenier. En el tercer puesto en la baranda Don Ruperto. Luego Abbott, más atrás han dejado a Silverdream. Van llegando así a la altura de los últimos 700 metros con Marc Spatial en punta, lleva cinco cuerpos de ventaja. Segundo Carmenier a medio cuerpo Abbott. Recta final de la segunda del programa. Apareció Marc Spatial en la punta con cinco cuerpos. En el segundo lugar Carmenier. Tercero Abbott por dentro. En los últimos 300 metros es Marc Spatial el que marcha en la punta. Marc Spatial lleva seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Carmenier. En los últimos 120 ya no hay nada que hacer. Marc Spatial en punta. Lleva siete cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Carmenier. Van llegando a la meta. Primero Marc Spatial. A ocho cuerpos Carmenier. Tercero Abbott. Luego Don Ruperto. De colero Silverdream. Gana la segunda del programa de punta a punta. El número dos Marc Spatial. Con la monta del jinete Rito Almanza.